Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar Vaquita Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena Ratoncito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Qué divertido! Vengan todos, ahora juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno ¡Ven, ven, ven! Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pero Jesús detuvo la tormenta Pero Jesús detuvo la tormenta Pero Jesús detuvo la tormenta Y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar Vaquita Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy una vaquita buena ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un ratoncito bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Vengan todos Ahora, juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos También al pececito Ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un patito bueno Ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar ¡Ven conmigo a jugar habíanस a jugar Mejor aburre ¡Sigamos a jugar ¡Alguien tomó mi peluche de ballena! Tranquila, Anabel. No dejes que tu corazón se llene de ira. Eso no te trae nada bueno. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Deja que Cristo lo limpie, Él conoce tu corazón. Deja que Cristo lo cambie, entrégale tu vida hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Anabel, yo fui quien tomó tu ballena sin tu permiso. ¿Me perdonas? Claro, Jack, te perdono. Estaba un poquito enojada, pero ¿sabes algo? Dios quiere que guarde mi corazón y que no me llene de rencor. Deja que Cristo lo limpie, Él conoce tu corazón. Deja que Cristo lo cambie, entrégale tu vida hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Él se encuentra la vida, es el templo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Él se encuentra la vida, es el templo de Dios. ¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al Patito Juan! ¿Al Patito Juan? ¡Sí, al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis, cuéntanos! Encontré al Patito Juan En la esquina del Saguán Encontré al Patito Juan En la esquina del Saguán Y me dijo, ven, que vamos a charlar Buen consejo sano, yo te voy a dar Y me dijo, ven, que vamos a charlar Buen consejo sano, yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Porque así un niño bueno vas a ser Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el Patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa ¡Wow Lili! Y podemos conocer también al Patito Juan ¡Tarán! ¡El Patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Y me dejo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dejo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará ¡Ven a ver! ¡Jack! Yo quería jugar con esa pelota No Lili Es mi turno Además tú ya jugaste con ella ¡Jack! ¡No puedo contigo! ¡Hey! ¿Por qué discuten? Recuerden que lo más importante es la amistad Además los amigos compartan y se aman Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús ¡Jesús! Que nos ama, que nos ama Que nos ama así con tierno amor Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Jack, es verdad Si Jesús es nuestro amigo Y nosotros también somos amigos No tenemos por qué discutir ¿Me perdonas? Por supuesto, Lili También perdóname a mí Por ser egoísta Y no querer compartir contigo ¿Se dan cuenta? No hay nada mejor que la amistad ¿Y sabes algo? Jesús es tu mejor amigo Ven, cantemos juntos Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús ¡Jesús! Que te ama, que te ama Que te ama así con tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús ¡Jesús! Su nombre es Jesús ¡Jesús! Su nombre es Jesús Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante Dos Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Tres Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Cinco Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Seis Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Ocho Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante ¡Diez! ¡Diez! Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¡Uh! ¡Uh! ¿Y qué pasó? ¡Uh! Y la tela se rompió ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Pero qué pasó aquí! ¡Los lobos hicieron esto! ¿Los lobos destruyeron la pradera porque quieren pelear con nosotros? Ah, ¿quieren pelear? Pues esto es una guerra. Hmm, esperen. La guerra no es lo que Dios quiere. Nuestra verdadera batalla es que tengamos la valentía de perdonar a nuestros enemigos. Tienes razón, Ben. Nuestra verdadera arma es nuestra fe en Jesús. Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería, Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. Soldado soy de Jesús. Sí, señor. Soldado soy de Jesús. Sí, señor. Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. ¡Ya veo! Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros. ¡Claro, Jack! Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes. ¡Wow! Chicos, lo sentimos. Estuvimos aquí. Ya ven, hicimos algunos daños, pero arreglamos todo. ¿Nos perdonan? ¡Claro, lobos! Así, hemos ganado nuestra mejor batalla. Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería, Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soldado soy de Jesús. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aunque el avión no vaya volando, sé que el soldado soy. ¡Sí, señor! ¡Ven a ver! ¡Guau! ¡Qué lindo está quedando nuestro árbol de Navidad! Pero... ¿Alguien sabe por qué celebramos la Navidad? Claro, Lili. Es porque ese día compartimos regalos. No, Calú. Es porque ese día comemos una deliciosa cena de Navidad. Chicos, todo eso está súper bien. Pero la verdadera razón por la que celebramos la Navidad es el nacimiento de Jesús. Como estaba profetizado, Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo de Jerusalén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita Apúrate, mi burrita, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate, mi burrita, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero el camino de Belén Con mi burrito sabanero el camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Venemele Venemele Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, son corroncaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Las pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, son corroncaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricita Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Les da la comida y les presta abrigo Las pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto, sin agua y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes, sola y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús, perdido en algún lugar lejano. Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, es amor y verdad. Solo en mí, solo en mí, encontré, encontré, esa paz, esa paz que busqué, que busqué. Solo en mí, solo en mí, encontré, encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi transformó. La felicidad La felicidad La felicidad En la granja de mi tío Hay un gato que hace miau Hay un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Guay, miau, bejé, muuuu! ¡Tienen los muchos animalitos en nuestra granja! En la granja de mi tío, ¡i-o, i-o! Hay un burro que hace ¡i-o, i-o, i-o! Un burro aquí, un burro allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una abeja aquí, una abeja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡I-o, cuac, miau, bejé, muuuu! La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor ¡Méremelo! ¡Cuéntanos, cuéntanos, Calú! ¡Queremos saber! ¡Ay, sí! ¡Cuéntanos ya! ¡Porfi, porfi! ¡Ya va, ya va! ¡Calma! ¿Saben? Jesús fue una promesa que Dios le había hecho a Abraham Así que Jesús y todos los que creen en él Son hijos de Dios y también descendientes de Abraham ¿Mmm? Pero, ¿cómo es que alguien puede ser hijo de Dios y también descendiente de Abraham? ¡Mmm! 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 El padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno, y tú también Alabemos todos al señor ¡Mano derecha, mano izquierda! El padre Abraham, el padre Abraham El padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno, y tú también Alabemos todos al señor ¡Ah! ¡Ahora entiendo! Todos los que son hijos de Dios también son descendientes de Abraham. ¡Así es! Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las personas de la tierra. ¡Arabemos todos al Señor! ¡Mano derecha, mano izquierda, pie derecho! El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. ¡Arabemos todos al Señor! ¡Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo! El Padre Abraham, el Padre Abraham, el Padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno y tú también. ¡Arabemos todos al Señor! ¡Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, cabeza atrás! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van, girando van, por la ciudad. El motor del bus hace rum, rum, run, 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 run. El motor del bus hace run, run, run por la ciudad. Los parabrisas hacen swish, 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 swish. Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierra Abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Muy feliz! ¡Jesús es increíble! Él es el Hijo de Dios y vino al mundo para traer paz y llenar nuestros corazones con amor ¡Guau! ¡Para traer paz! Bendicidad, Dios ya llegó Reciba la tierra, su rey En cada corazón desea Él estar Y canten cielos y mar Y canten cielos y mar Y canten y canten cielos y mar Al mundo paz nació Jesús La tierra canteó Los montes y los bares Las flores y las aves Repitan cantos de amor Repitan cantos de amor Repitan, repitan cantos de amor Al mundo paz nació Jesús La tierra canteó La tierra canteó Los montes y los bares Las flores y las aves Repitan cantos de amor Repitan cantos de amor Repitan, repitan cantos de amor ¡Wow! ¡Qué paz tan grande tengo en mi corazón! Jesús nació en Belén Y ahora está en cada persona Que le abre su corazón ¡Qué paz tan grande tengo en mi corazón! ¡Qué paz tan grande tengo en mi corazón! ¡Qué paz tan grande tengo en mi corazón! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto Sin agua y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es Dios Es amor Amor y verdad Solo en mí Solo en mí Encontré Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Que busqué Solo en mí Solo en mí Encontré Encontré La felicidad ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción ¡Yo también quiero cantar! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K- Es mi amigo, es mi amigo Él es Dios, es tu amor .... Es la mano y libertad Sobre mi, sobre mi encontré Esa paz, me busqué Sobre mi fuerte leí Encontré la felicidad La felicidad La felicidad Con su amor Con su amor Con su amor En la felicidad ¡Ven a ver! Hola, Pe, Poo, Pa ¿Saben algo? Cada cosa que vemos impacta Nuestras mentes y nuestros corazones Por eso Debemos tener cuidado con todo Lo que vemos, oímos Y hacemos Cuidadito Mis oídos Lo que oyen Pues conmigo está el Señor Y me mira con amor Cuidadito Cuidadito Mis oídos Lo que oyen Cuidadito Mi boquita Lo que dice Cuidadito Mi boquita Lo que dice Pues conmigo está el Señor Y me mira con amor Cuidadito Lo que dice Cuidadito Mis manitas Lo que tocan Pues conmigo está el Señor Y me mira con amor Y me mira con amor Cuidadito 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 Mis oídos Lo que tocan Cuidadito Mi boquita Lo que dice Cuidadito Mis oídos Lo que ven En Belén Cuidadito Chicos Me encontré Al patito Juan Al patito Juan Sí Al mismo ¿Quieres saber qué me dijo? Sí Porfis Porfis Cuéntanos Encontré al patito En la esquina del saguán Encontré al patito Encontré al patito En la esquina del saguán Y me dijo ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ver que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! El patito Juan Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me dejo Y me dejo Y me dejo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dejo Ven que vamos A charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Ven a Belén! Cuéntanos, cuéntanos Calú Queremos saber ¡Ay, sí! Cuéntanos ya Porfi, porfi Ya va, ya va Calma ¿Saben? Jesús fue una promesa Que Dios le había hecho a Abraham Así que Jesús Y todos los que creen en él Son hijos de Dios Y también descendientes de Abraham ¿Mmm? Pero, ¿cómo es que alguien Puede ser hijo de Dios Y también descendiente de Abraham? ¡Mmm! 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 El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor ¡Mano derecha, mano izquierda! El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Ah, ahora entiendo Todos los que son hijos de Dios También son descendientes de Abraham ¡Ja, ja, ja! Así es Esa es la promesa Que Dios le dio a Abraham Que en él serían benditas Todas las personas de la tierra Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho El Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho Pie izquierdo El Padre Abraham 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 Tiene muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho Pie izquierdo Cabeza atrás PNB ¡Menebol! ¡Menebol! ¡Hoo, ho! ¡Hoo, ho! ¡J mango, ho! Cristo me ama bien lo sé Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así Cristo me ama pues murió Y después resucitó Y así mis culpas se llevó Con su amor me perdonó Si Cristo me ama Si Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así ¿Ves Lili? No hay nada de que temer Jesús está contigo Ven, ven tiene razón Lili Él te ama con todo su corazón ¡Qué bien! Así no tengo nada de que preocuparme Cristo me ama Si Cristo me ama La Biblia dice así La Biblia dice así Él me ama Él me ama Él me ama Me cuida y es mi amigo Mi amigo fiel 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 Gracias.